Un domingo más, mayo, primero, pamagato en esta oportunidad, Urdín Array, es historia, y el viejo rodeo nos abrió las puertas. Muy bien, amigos sonedistas, si usted no dispone de lo contrario, vamos a ir bajando de a poquito a venir de las Jamelias. Voy a invitar a descubrirse al pueblo, a ponerse de pie como cada fin de semana. ¡Gracias! ¡Fortalecito, sagrado! ¡Libertad! 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 Dejeneciada en esta oportunidad, aquí en el rodeo de Urdín Array, en la provincia de Entre Ríos, voy a presentar... Me quedaré en la historia del mismísimo Adolfo Coso. Bienvenido, jóvenes, Nico Azorín. Bienvenido, Aníbal Galó, aquel que nació en las costas del Olivicuí. Bienvenido, payadores, experiencia, juventud, guitarra que suena y un canto primitivo que se empodera del festival. Ya dejo los buenos días, qué gustos de estar de vuelta en una forma resuelta, siempre empunchado de poesía. Y qué bonito este día, voy a levantar la voz. Cierto que le ruego a Dios de estar en esta ocasión. Es un tremendo alegrón, querido Aníbal Galó. No voy a volcar mi floreo, sabe mi amigo Nicolás, porque tengo su amistad acá en el predio en rodeo. Y como parado lo veo y crece sus payadores, le voy a decir con honores, y si este tema yo causo, para pedir un aplauso en día del trabajador. Aquel que siempre trabaja, sacando patria adelante, y yo con mis consonantes ya me ajusté bien las bajas. Aunque calce la rodaja, simplemente en los fulgores, Acá están los payadores, pa' cantar con alegría. Decirles muy feliz día, queridos trabajadores. Va a comenzar la mañana, con la monta de las clinas, acá en la patria argentina y en esta tierra, entre reana. Si de cantar tengo ganas, espero de que lo acepten, de que están bravos los fletes, y seguro pa' que no atajen, pero también el coraje que hoy han traído los jinetes. Se van a jugar entero, defendiendo su valor, defendiendo ese honor arriba, los caborteros. Capaz de jugarse el cuero en esta patria argentina, la milonga cristalina que tira con todo el rollo, como pa' darle el apoyo si ya empieza de las clinas. Está Negrito Fernández, firmando pa' Catebeca, y no es cosa caña hueca por donde quiera que ande. Ahora que la copla mande, y la fiesta comenzó, y estaba pensándolo, mientras suena mi clarine, lo afirma Nico Azorín y el viejo Aníbal Galó. Ahí estamos, muchísimas gracias, queridiste, en esta ocasión nos vamos a ir acomodando, esto es como una carreta, a medida que nos vamos acomodando, por aquí le vamos comentando, a Palenque número uno tiene que estar más en Viral, el tomate de la caballada de González, Palenque. Atención al ruedo, está el hombre de la zona de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, la vieja piedra movediza, la historia de Alberto Danza, de aquel testimonio que hay al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Estos muchachos que han hecho un montón de kilómetros para estar con todos nosotros. Está la primera emoción, ahí está el tomate de la caballada de González, señores. Vamos a ver qué ocurre con el primer reservado, lo acomoda el Gastón Molina en esta oportunidad. Gustavito Sánchez, el hombre de Barranqueras en el suelo chequeño, estoy en palo número dos. Todos preparados, señores, para que hueva la primera emoción, y anda un potro que quiere cantar, y es del pago de Gualeguay en la mañana, Ordiná Rey. Aunque era fría la mañana, el hombre se está afrontando, y un verso le voy dejando, una cestilla tal vez, para cantarle con fe, cierto que se están frotando, cierto lo van a alargar, en esta tierra entrerriana, y de cantar tengo gana, sin cantar le pongo miedo, cierto que va a abrir el ruedo, el inicio de la mañana. Ahora sí, está bien parado, vamos a ir al palenque número uno, con el más liberado, más había tomate, salió grande y reservado, guarda muchacho, guarda muchacho, llegale. Bueno, ingresa la ambulancia. Lo levantó los tacos, salió el Zaino bien pisado, lo cargó el lente, ¡estuvo bueno! Uno para cada lado, se va para la oportunidad, animando el pelaje tostado, corre otro a todo oro, en la mañana del pago de Urtina Reina, guarda que está mal parada la reservada, guarda Tony, guarda muchacho, bueno, bueno, se los van a otros baños, les voy al palenque número dos, a ver si está un irse, y está en la bandeja de González, se va a correr otro alador, ya sintió el peso, la reservada del hombre, ahora sí, la gana que tiene el dueño, se salió a patear la pata, bueno, lo dejó en la vuelta, le ha tocado, y está atado Gastón Molino, para que me dé la autorización, se quemaba el trotador, y movió para adelante, salió grande, le viene haciendo cintura, viene jugando el hombre, en cero, buscada, le cerró el tiempo de gireteada, les regalamos un aplauso, los orpegios de la guitarra, de mi compañero, el disco, que me dice a tanto señores, porque corrió otro alador, llovió, el reservado, movió con muchas ganas para adelante, allí vino la caída, bueno, mi viejo querido, levantó la mano, el capataz de campo, que ha montado en un picazo, vero de nuestro punto de vista, gargantilla, medio bragao, en esta oportunidad, le dijo Juan Valuciano Martínez, arrancó grande para adelante, salió a framear, la dejó la esquina, pero bueno, bueno, levantar, y así señor, el hombre, de este departamento, con el Guaychú, ahí lo vemos, el cabrito, varios ya no orquetados, el hombre, que no ve tantas, y satisfacciones, en los canales de televisión, ahí lo vemos, aquí en este hermoso predio, aquí en el predio, el rodeo, en el Toritos Paco, de Lourdes de la Rennes, va a haber corrida de atador, en el palenque número uno, a un poquito de arremol, no lo hay reservado, mientras que en el palenque número dos, ya lo tengo, a Miguel Magdalena,